Como a la niña De tus ojos Guárdame Escóndeme Bajo la sombra De tus alas Guárdame Escóndeme De los malos Que me oprime Guárdame Escóndeme De los que buscan Mi vida Guárdame Escóndeme Música Como a la niña De tus ojos Guárdame Escóndeme Bajo la sombra De tus alas Guárdame Escóndeme Guárdame De los malos Que me oprime Guárdame Escóndeme Escóndeme De los que buscan Mi vida Guárdame Escóndeme Guárdame Escóndeme Escóndeme Guárdame 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 Guárdame